El pueblo de Catalañazor, en Soria, pertenece a la comarca de las tierras del Burgo, situada a orillas de Río Milanos, al suroeste de la capital y a una distancia de 32 kilómetros. Las murallas que guarnicen la población y las ruinas de su castillo otorgan a la localidad ese peculiar aspecto de fortaleza que la caracteriza. La estructura urbana es muy simple. Una empinada calle constituye el eje del poblado en cuyo extremo superior se ubica la Plaza Mayor, que acoge en su centro un bajo medieval y que reúne en su entorno el castillo y el ayuntamiento. Todo en Catalañazor tiene sabor tradicional de remotas centurias y atestigua el paso de los siglos como si éstos lo hubieran hecho medroso y de refilón. Sin querer hacerse notar, calles empedradas con canto rodado, casas con desplomadas paredes de tapial de barro y paja, o tosca mampostería de piedra, estructura y trabazón confiada a irregulares rollizos de nebro, puertas protegidas por postigos de media altura, cubiertas de teja sobre las que se alzan las genuinas chimeneas cónicas pinariegas. Un conjunto prototípicamente medieval en su interior y no menos en su exterior, rodeado como está de Recia Muralla, cuyos lienzos y cubos cubren todo su perímetro, con excepción del flanco oriental. El Sabinar de Catalañazor es una reserva natural ubicada en la provincia de Soria, es un bosque de Sabinas Alvarez, que acoge a algunos de los ejemplares más longevos y elevados de esta especie en la península ibérica. Se encuentra al sur de la Sierra de Cabrejas, en el término municipal de Catalañazor, y muy cercana a Muriel de la Fuente. La declaración de espacio natural está encaminada a la conservación de espacio natural singular. Se persigue la difusión de sus valores naturales y tecnológicos entre la población. Este Sabinar se complementa con el Monumento Natural de la Fuentona, el cual se encuentra muy cerca. Entre ambos está el Centro de Interpretación. La Sabina Alvar es el árbol que compone el corazón de este espacio natural, y es conocida por los orianos como enebro. Es un árbol resinoso de hoja perenne, que suele tener poca envergadura, pero en determinadas circunstancias, como es el caso, puede alcanzar 14 metros de altura. El Sabinar de Catalañazor destaca por el tamaño de las sabinas, tal vez debido a que este espacio se aprovecha como dehesa, impidiendo la entrada de matorral. Comparto este vídeo contigo, y te sugiero que si te gustan mis trabajos, compartas el vídeo, te suscribas a mi canal en Youtube y actives las notificaciones, de esta manera siempre estarás informado. También quiero pedirte que me regales un like. Déjame en comentarios cualquier sugerencia, o lo que tú estimes oportuno. Gracias por ver el vídeo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!